...de la salsa, Adolfo Coniguales. ¿Cómo estás, Adolfo? Total, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, feliz de estar acá en el programa, contigo, Juanito. Bueno, un placer siempre estar acá en la casa de Televisión Central y tal. Gracias por la invitación, por el contesto. Cuéntenos, Adolfo, haciendo salsa ya desde... ¿cuántos años ya, más o menos? Mira, nuestra carrera de música de la salsa recibe, empezó luego nuestra participación que tuvimos en el Rally de Noche de Estrella, que lo hizo, ¿te lo aviso? Entonces, interpretando precisamente al flaco que hace poco nos estuvo visitando. Así que, bueno, de ahí para allá las cosas sucedieron a color de boca, se abrieron muchas ventanas. En el cuadro entero conoció lo que habría sido Adolfo Olivares dentro de la salsa. Y, bueno, desde ahí para allá nos hemos proyectado con gran aceptación, con gran éxito y suceso. Y, bueno, aquí estamos ya bien parados. Listo, perfecto. Y vamos a escuchar a Adolfo Olivares, el tema que dice Llegaste Tú. Así es. Y Llegaste Tú, Llegalema, promocional en 2013, de puño y letra de este servidor. Dime, Dime, salsa y neta. Perfecto, de puño y música de Adolfo Olivares en este momento. Maestro, dele play a la pista. No sé qué pasó, solo sé qué llegó con Ángela a mi vida. No sé qué pasó, solo sé qué llegó a salvar mi seriedad. Y es que ya lo imaginé, salvara por tu negros. Aunque llegaste Tú y entera con Tu amor recorraste en mi pasado. No sé qué pasó y cuando menos pensé, dejaste en mi camino. Desde la luz y cuando menos pensé, dejaste en mi camino. Y es que llegaste tú, para cambiar mi vida Llegaste la ilusión, de dichas y alegrías De amor en la vacío, de alma que no miente Déjame demostrar que solo tú y yo soy, desde hoy y para siempre Y es que llegaste tú, para cambiar mi vida Llegaste la ilusión, de dichas y alegrías De amor en la vacío, de alma que no miente Déjame demostrar que solo tú y yo soy, desde hoy y para siempre Nuestro amor es así, tan puro y natural No hay fuerza en este mundo, que va a tambalear Y tomamos de la mano, un solo corazón Viviremos cada día, la aventura del amor Y es que llegaste tú, para cambiar mi vida Llegaste la ilusión, de dichas y alegrías De amor en la vacío, de alma que no miente Déjame demostrar que solo tú y yo soy, desde hoy y para siempre Para llegar a mi amor, mi vida Llegaste tú, es que llegaste tú, cariño mío Y en otro amor, cambiaste mi destino Para llegar a mi amor, mi vida Llegaste tú, llegaste, llegaste y te esperaba Antes de ti, mi vida no era nada Para llegar a mi amor, mi vida Llegaste tú, déjame demostrarte Que por ti lo dejo y por siempre voy a amarte ¡Llegaste tú! ¡Esta vez! ¡Para llegar a mi amor, mi vida Para llegar a mi amor, mi vida Llegaste tú, tanto te amo Vida mía, juro te haré feliz Por el resto de tus días Para llegar a mi amor, mi vida Llegaste tú, si el tiempo queda corto Para amarnos, hay en la eternidad Donde seguiré barato Y de nuevo, el ciclo de la salsa Y de nuevo, el ciclo de la salsa Y de nuevo, el ciclo de la salsa Es espectacular, de verdad Ese estilo, ¿todo fue la música hecha producción nacional? Sí, todo es producción nacional Adolfo Olivares y el ciclo de la salsa Trabaja netamente con músicos ecuatorianos Al cien por ciento Porque si nosotros no creemos en nosotros mismos Miren este cómo sería Estamos bien